Durante su comparecencia en el Congreso del Estado, como parte de la glosa del cuarto informe de gobierno de Alejandro Tello, el secretario de Finanzas, Jorge Miranda, informó que las participaciones federales disminuyeron durante el último año cerca de 1.377 millones de pesos. Para Zacatecas ha significado, con base en las cifras oficiales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, una caída de las participaciones por el orden de 1.377 millones de pesos del comparativo de lo recaudado contra lo estimado y publicado por la propia Secretaría. Es de reconocer que al mes de septiembre nuestro Estado ha recibido del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, FEIEF, 526 millones de pesos, que nos han permitido parcialmente matizar esas afectaciones negativas. Esta pandemia, de igual forma, ha ocasionado que las entidades federativas hayamos destinado al gasto en salud una cantidad mayor a la originalmente presupuestada, la cual ha sido insuficiente, no obstante de haber contado con el apoyo del gobierno federal. En este sentido, derivado de la última reunión de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, nos manifestó que la recaudación y el crecimiento de la economía permanecerá con indicadores negativos hasta el primer semestre del próximo año. El secretario de Finanzas detalló ante los diputados locales que ya se iniciaron las pláticas con las empresas que tendrán que afrontar el pago de los impuestos ecológicos. Confirmó a favor de nuestro Estado la legalidad de las cuatro vertientes de los impuestos ecológicos y que estos, nuevamente, no invadían la esfera competencial federal. Estas resoluciones históricas nos permiten asegurar que Zacatecas se ha convertido en el mayor aportador al fortalecimiento del federalismo fiscal en la nación. Ya corresponderá a cada entidad federativa que lo implemente y, sobre todo, en estos tiempos de crisis financiera duradera. En este sentido, a la fecha sólo hemos recibido la notificación de tres contribuyentes del Estado. De estos, con Minera Peñasquito y la cervecera del Grupo Modelo, nos encontramos en conversación para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Es de destacar que las reuniones que hemos tenido con estos contribuyentes se enmarcan en lo establecido en el artículo séptimo transitorio de la Ley de Ingresos del Estado para el presente año, que tuvo a bien aprobar esta honorable soberanía, así como lo referente al Código Fiscal y Ley de Derechos y Defensa del Contribuyente, con el objeto de realizar el cobro de los adeudos fiscales sin que éste represente un daño financiero a las empresas y dificulten su operatividad en nuestro Estado. Con imágenes de Óscar Hernández para Canal 15, Alfredo Jiménez.